Yo, el doctor Raimundo Acosta, me aprovecho de las confesiones de pacientes desvalidas, las llevo al abismo de las drogas y abuso de ellas. Soy el dueño del mundo. Soy Dios. Después de nuestros últimos encuentros, yo creo que tú entiendes perfectamente bien que yo no puedo confiar en ti. Yo ya no soy policía. Renuncié. ¿Ya concretaste el trabajo que encargué esta mañana? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Debiste hacerle caso a tus instintos, periodista. Nunca debiste confiar en mí. Me sé todos los secretos del eminente doctor Raimundo Acosta. Raimundo Acosta, eres un demente criminal, pero la muerte de mi hija no va a quedar impune. La vas a pagar. Te juro que la vas a pagar. Según un estudio que hizo nuestra fundación ProMujeres en defensa de la mujer, la tasa de violencia en contra del género ha aumentado en un 20% en el estado de la Florida. Esa mujer nos puede ayudar. La tengo que contactar. ¿Qué hago? Bueno, tu amiga Laura te puede ayudar. Va a estar invitada mañana a su programa, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo que aprovechar. Es que tenemos que reunir a todas las mujeres que nos puedan ayudar. Tenemos que protestar. No nos podemos quedar calladas. Mientras más seamos, más rápido nos van a escuchar. De hecho, hay que hablarle a la señora Enrica. Ella dijo que te iba a apoyar. Sí, sí, sí. La mamá de Juan Pedro estoy segura de que nos va a ayudar y tenemos que lograr que todas las mujeres se comprometan en esta causa contra Raimundo. Y vas a ver que vamos a protestar por las redes sociales y nos va a ir muy bien. Y mañana son las elecciones. Sí, con mayor razón. Es el día perfecto. Ese asesino no puede llegar al Senado. Ajá. El doctor encendió la computadora. ¿Y eso qué quiere decir? Es una máquina diferente a la que revisamos en el allanamiento. Ya voy a bajar todos los archivos que hay. Empezando por una carpeta con 1.200 fotos. ¿Fotos de qué? Pero esas son... Pacientes. Unas a medio vestir, otras desnudas. Posiblemente sedadas o indefensas. Posiblemente abusadas. Doctor, la señora Enrica vino esta mañana a hacer preguntas sobre su hijo y la señora Osiris. ¿Y qué le dijiste? Nada, obviamente. Pero ella me dijo que estuvo hablando con varias personas y sabe cosas que no tendría por qué saber. Ya mucha gente sabe la verdad sobre usted. Y yo estoy preocupada por lo que le pueda pasar. Por favor, tenga cuidado. Usted no puede ir preso. No, si eso pasa, yo me moriría. ¿Qué me estás tratando de decir? Señor, yo creo que lo mejor es que huya. Yo lo puedo ayudar, estar a su lado, huir con usted si me lo permite. Pero tú te volviste loca. No te metas en mis asuntos. Son muchísimas mujeres. Eh, espera, René. ¿Esa es Alicia? ¿Raimundo Acosta sí abusó de ella, como dijo su mamá? Las tiene separadas en carpetas. Una para cada víctima. Fernanda, Hortencia, Paloma, Josefina, Xiomara, Salomé. Salomé es la esposa del gobernador. Esto es realmente grave y comprometedor. Solo hay un problema. Estas pruebas no tienen suficiente contundencia. ¿Cómo que no? ¿Qué más necesitas ver de este violador? René, supo hacer muy bien las cosas. No aparece en ninguna de las fotos. Puede alegar que cualquiera las tomó en su consultorio. Desgraciado. Igual este lo tiene que saber Omar. Mañana a primera hora se lo tenemos que decir. Por favor, René, prepara el reporte e imprime todo ese archivo. Si este tipo hacía todo esto con sus pacientes, ¿qué habrá hecho con Gabriela? La tengo que ir a ver ahora mismo. No, no puedo. No, no puedo. ¡Gabriela! 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 ¡Gabriela, ábreme! ¡No! ¡No estoy! Ya, Gabriela. Gabriela, ya. Yo sé que no estás bien, mi vida, pero no tienes que llevar esto sola. Estoy aquí, por favor, Javi, ya. Ya, niña, ya. Ya, 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 ya sé que fue. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Tanto que lo cuidé. Tan fiel que le fui. Para que al final me desprecie así. Maldito Raimundo. ¿Qué estás diciendo, Amanda? Yo no merezco este rechazo, doctor. Yo lo hice todo por usted. Por el amor que sentía. Pero ya sé cuál es su respuesta. Así que... Amanda. ¿Entiende? ¿Cómo podía yo saber eso? ¿Cómo podía yo saber que lo que tú hacías por mí lo hacías por amor? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo podría yo alejar a mi más fiel dama? Lo más importante a mí. ¿Cómo te podría dejar ir con vida? Sabiendo todo lo que sabes. Podemos. ¡Ajón! Ah, 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 ah. 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 ¿Pero qué hace esto? El prontuario de Raimundo Acosta. Son mujeres que han sido abusadas por ese degenerado durante los supuestos tratamientos. ¿Y de dónde los sacaron? Las consiguió Gabriela. ¿Cómo? Entró al consultorio como una paciente. Pero Gabriela se volvió loca. Ella está consciente del riesgo que está corriendo. Ya lo corrió Omar y fue muy duro para ella. Yo estuve en su casa anoche y no la vi nada bien, la verdad. Así que para eso fue que se salió de la policía. Mira, iba a sacar la mayor cantidad de pruebas. Empezó por las fotos. ¿Cómo? Sí, Omar. Esa foto es una de las más comprometedoras. ¿La esposa del gobernador? Él tiene que saber esto. Pero hoy es el día de las elecciones. Precisamente por eso. Esto tenemos que decírselo a Julio. Ya deben estar por liberarlo. Hoy mismo le deben dar la orden. Voy a llevarle comida. Y yo voy a volver a llamar a Gabriela. Quiero estar segura de que está bien. ¿Quieres que vayamos a verla? No, 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 René. Ella no quiere ver a nadie. Anoche me dejó muy preocupada. A esa muchacha la vamos a tener que apoyar mucho. Yo voy a ir después que hablemos con Julio. Gracias. Laura, tú que tienes más acceso a ese tipo de información, ¿tú crees que podemos contactar a la directora de la Fundación Promujeres? La señora se llama Magdalena Almada, si no me equivoco. Sí, sí, es ella. Ayer me adelanté, él se lo mencioné. No me digas. Sí, me parece muy buena idea. A través de su fundación vas a poder recibir muchísimo apoyo. Gracias, gracias, gracias. Estoy segura que esto va a salir muy bien. Te admiro mucho. Eres una mujer muy valiente, con mucha fuerza. Me imagino que ya sabes por qué esta rata está aquí. ¿No? Al parecer Pinzón sabe algo de Acosta y por eso lo encerraron. ¿Qué es lo que sabes de Acosta? ¿Qué hoy se lanza al Senado? Por cierto, no he hecho la llamada a la que tengo derecho y necesito hacerla ahora. ¿Qué pasa? ¿Quieres que le diga a mi abogado que no respetas mis derechos, novato? Vamos. Dale. Vamos. ¿Qué esperas? Periodista. Solo llamé para saber cómo estabas. Afortunadamente, el sicario que vino a matarme era cobarde y ya está preso. Espero que se pudra en la cárcel. Yo también quiero que se haga justicia. Voy a hacer un trato. Justicia. Eso lo debiste hacer antes. Yo sé muy bien por qué estás preso y quién te mandó a matarme. Tú eres un loser. Eres un simple lavaperros de Raimundo Acosta. Señoras y señores, a tan solo unas pocas horas de comenzar la jornada electoral, me acompaña en el estudio Verónica García. Bienvenida. Gracias. Es la valiente madre de Alicia Zelaya a quien todos ustedes conocen por haberse convertido en la víctima de uno de los crímenes más sonados de los últimos tiempos. Pero también porque la muerte de Alicia ha quedado impune en un juicio sin precedentes por su incomprensible veredicto. Raimundo Acosta, inocente. Por esta razón, esta mujer creó una página que está revolucionando las redes para hacerse escuchar y alzar una voz que clama justicia. Así es. Así es. Perdón, pero es que yo lo que realmente quiero es que toda la gente se entere quién es en verdad el doctor Raimundo Acosta. Pocas veces se ha visto un éxito de esta magnitud en las redes sociales siendo un suceso que no tiene que ver con ningún famoso ni es replicado por nadie con representación masiva. Es increíble, Verónica, la cantidad de visitas que usted ha logrado. Sí, afortunadamente la respuesta ha sido maravillosa porque todos los días recibimos miles de mensajes de apoyo, de esperanza, sobre todo. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué espera lograr con esta cruzada que ha emprendido? Hay muchas cosas, Laura. Espero que la gente se dé cuenta que el sistema legal ha dejado libre a un criminal, el asesino de mi hija, que hoy puede llegar a ser senador. Es un hombre que va a redactar leyes para seguir asesinando impunemente. Eso es lo que quiero que se dé a conocer. Espero que la gente hoy tome una decisión y me concedan un poco de la justicia que me fue negada. ¿Qué estás haciendo, Laura? Tú ya deberías estar muerta. ¿Qué pasó? Aún no, Joseph. Todavía podemos dar una conferencia de prensa para desmentirlas. Raimundo, en una hora abren las mesas electorales. Ya prácticamente no le queda oxígeno a la campaña. Ya no tengo cómo salvarte. Todavía tenemos el apoyo del gobernador. No se te olvide, eso es muy importante. Voy a hablar con él, pero esto se ve muy mal, Raimundo, muy mal. Maldita Verónica. Pero no te creas tan intocable. Nadie se me escapa a mí dos veces. Verónica, ¿a usted no le da miedo enfrentarse a alguien tan poderoso y tan temible? ¿Qué? Claro que me da miedo, Laura. Me da mucho miedo, pero yo lo tengo que hacer por mi hija. y si me permites, por favor, yo quiero públicamente hacer un llamado de alerta. Yo me estoy arriesgando al estar aquí sentada a decir la verdad de Raimundo Acosta, porque es un hombre que sin titubear va a quitar del medio a la gente que le estorba. y repito, si a mí me pasa algo, a mí o a mi hija Marcela, yo lo hago responsable a él directamente, al señor Raimundo Acosta. Gracias.